Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en el punto final del juego Como sabéis ya nos habíamos pasado la historia principal y estamos en esta expansión Tenemos las esferas de Durán y de Ángela, nos falta esa esfera de Falco para llegar a la clase 4 Y así enfrentarnos a la bruja, a esta nueva amenaza que ha aparecido después del juego y que debemos resolverla evidentemente y salvar al mundo de Mana Vamos a llamar a Flamby para ir a la tierra de Falco, a Neval, a ver cómo podemos conseguir esa esfera que le toca a él Y ya cuando tengamos las 3 esferas iremos a Santuario Mana y cambiaremos de clase a los 3, a la clase 4, al tope En San Flamby, viajamos a Altena y nos vamos al sur Las tierras de Neval La fortaleza de Neval Lo que queremos es grabar partida, como siempre Fluga de Mana Estatua de la diesta de Mana No van a perder ningún avance que hemos conseguido El anterior capitulo nos costó demasiado esa pelea contra la prueba de Ángela ¿Vale? ¿Vale? De ser la lealtad, ¿teníamos algo así entre nuestros tesoros? Oh, a lo mejor Nicolo sabe algo Mira, Nicolo lo tenemos aquí hablando con soldados No está aquí, mira, ¿qué hacemos? Si, la nena ha debido de sacarlo todo de la fortaleza, hasta el último tucre, maldita sea Si, la nena ha debido de sacarlo todo de la fortaleza, hasta el último tucre, maldita sea Si, ahí vas a ir, ¿no? ¡Docida de cara! Que iba bien Greska A menos Jessica parece saber que ha sucedido Pero solo quiero hablar de ello con Falco, es mucho más cabezota de lo que la gente se cree No, 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 Jessica. Ah, amiguita, justo a tiempo. Tenemos un problema. Toda la fortaleza es un clavoz, pero antes de ponerle el cascabel al gato, hablemos de con Jessica. Está en el salón de audiencias. Pensad que aquí vi algo sobre la Sfera de la Lealtad. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. A ver, con Jessica. La estatua estaba en los calabozos, quiero recordar. Ahora aquí no hay nada. No hablemos con Jessica. Ah, sí, el desfalco. Has vuelto. ¿Qué tal estás? ¿Mejor? ¿Estás mejor? Sí, no estoy recuperado del todo, pero estoy mejor. No puedo ir hasta el mismo tiempo, pero... Ay, venga, te entiendo, no llores. Tranquila. Estoy purgada por ti, ¿sabes? ¡Estoy purgada por ti, ¿sabes? ¡Oh! ¿Estás mejor, entonces? ¿Te importaría decirme qué ha pasado aquí? Nicola ha recorrido todo Neval para intentar reconstruir el gremio, pero... Todo el dinero y los tesoros conseguidos durante años no aparecen por ningún lado. Creo que mi hermana nos puso a buen recaudo en el local algo raro a papá. Ay, ya se lo llevo todo. Siempre me voy despierto y entonces... Ay, ya me dijo que te pidiera ayuda en caso de que les hiciera algo. Dijo que había que buscar el desfiladero ardiente. Si casi todo el tesoro desapareciera entonces... Aunque la esfera de alta estuviera allí... Como dijo Gran Crocs, ahora estará escondido en el resto del botín. ¿Vale? Bueno, ya me voy a seguir. Voy a seguir. Voy a buscar la esfera mientras trato de recuperar el tesoro perdido. Volveré pronto, Jessica. En el desfiladero ardiente me espera un tesoro de verdad. La verdad es que tengo ganas de que pase de clase... A la clase 4 rápido, Falcon. No me gusta para la verdad la ropa vítima. Se puede cambiar la ropa, eh, pero... Se puede cambiar, digamos, a las clases anteriores, pero que lo he dejado ahí para saber que tenía la clase de 3, pero... Porque... para que vosotros lo veáis. Si no estuviera subiendo el gameplay directamente a YouTube, pues seguramente le daría la otra ropa. Vamos a ver el descaradero ardiente, no sé dónde está eso. Ah, vamos a ver con Flamby. Hombre, claro, vamos a estar aquí haciendo el... A pata no vamos a ir, vamos. Unas cafinantes y todo eso, uuuh, quita ahí. Vamos a ver. Vamos. Por aquí. Unas cafinantes. Unas cafinantes. Y eso es donde nos aprecemos justo a los compis, ¿no? Billy y Ben, creo que se llamaban así. Que estaba Belladona con ellos. Que Colo y Josefina no tendrán nada nuevo con nosotros. Conseguimos arma nueva mientras subimos de nivel a Falco y a Durán. O sea, tiene un arma más fuerte. Ángela no. Justo Ángela tenía el reto y no conseguí el arma superior a Ángela. Pero sí de Falco y de Durán. Que sabe que tienen equipada la misma. Luego lo muestro, a ver. Se supone que debemos investigar por aquí, pero ¿por dónde empezamos? Se supone que también escondió un botín, ¿no? Y no lo habría encontrado ya alguien si estuviera aquí. No, no os preocupéis. Tengo una grabazada. En marcha. Pues es el camino hacia el... El Bebodón. El Bebodón. Supongo que es... Supongo que será por aquí, eh. Eh... Sí, porque por aquí fue... el... No. No, no, no. Es el camino hacia... Donde nos enfrentamos por primera vez a... A ver la criatura aquí. ¿Y esta estatua? Emite una obra extraña ¿Quieres inspeccionarlo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no estaba antes ¿Has un teletransporte? No, es el camino contrario ¿Y ese teleport? Claro, no, es que lo metan así ¿Vos duran? No te escondes que es turno de Falco Mirad aquí Fijaos bien, es la roca de un ojo de pájaro Apartad Solo tengo que Toma ya, menudo truco Servicios de ladrones están siendo útiles Bueno, encontré la señal porque la estaba buscando Hay que estar alerta de ver qué pistas de ahí va Es el mejor ladrón que conozco Yo puedo reír el tesoro desde aquí ¡Vamos! Pero, pedazo de trampa, ¿eh? Supongo que estar a la altura del tesoro que protege Aquí está, Jaleo Tiene un cofre Farco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto es lo que te sale y volvamos a la niña Esperad, un segundo ¡Aah! ¡Qué inocente! Si ahí la esconde, eso solo tiene que haber una tampa ¿Soy el método parece demasiado bueno para ser, verdad? Seguramente no lo sé. Lleva a ser tarde, ¡vamos! ¡Oh, me dejan los tres! Curioso. Se me quita bastante vida, ¿eh? Primero tengo los especiales. Wow, de momento dije... A ver si no se puede hablar. De momento va fundido. Wow, me ha estado durando. Coge las riendas, Ángela. Revoladoras. Vamos a comprar tarras de miel después de tener a Ángela. Vamos a tener a Ángela que hacerle daño algo con esto. Le digo un punto de vi. Bueno, vamos a mantener... ...el rayo sacro. ¡Auí! ¡Auí! ¡No! ¡Auí! ¡No, Ángela! ¡Está ahí! No, tío, no te creo. ¡No te creo! ¡Buah! Tío, esto a tiempo, ¿no? Venga, dura. No, salgo, que diga. Una de las tuyas. No lo voy a meter todavía. Voy a distraerlo. Hay una minita. Se lo ha cargado ya. Torredura. Voy a dar a tiempo un chocolate. No, no es el tan bueno. Ya estamos en medio de la mitad. No, no es el tan bueno de la mitad. Pues no tengo la yerba. Aquí está. Está cayendo con mi magia. A este enemigo me lo ponen. Quizás con Palco solo. Y me vuelvo loco. ¿Pero están de los tres? Pero esto no sé qué decir. Si habrá otro enemigo después. Es raro, ¿no? Tanto abajo como Durana ya han peleado yo solo. En Palco. Tenga, el apoyo de él. ¡Chaterina! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Denid! ¿Habéis logrado llegar con todos los objetos de clase? Con la fuerza de la clase 4, tal vez lograréis derrotar al Burgu Anise. No, tal vez no, debéis derrotarla. Ya no tardéis, debéis ir al lugar donde se oculta Anise. ¡Oh, oh! ¿Espera, qué? ¿Esa voz? Presentí que alguien se había rescatado de mi presencia, pero no me esperaba que fueses tú, Gran Croix. ¡Patíticos seres mortales! ¿Osáis de saciarme? ¡Qué gracioso! Tal vez sea divertido pasar el tiempo antes de desniquilar el planeta. ¡Adelante! ¡Directidme! ¡¿Qué haces?! ¡No hay tiempo que perder! ¡El destino del mundo está en vuestras manos! ¡Por favor! El S de Gran Croix te ha otorgado una nueva habilidad. Perficacia mágica. Habilidad vinculada a la Gran Croix. Reestablece 5 puntos mágicos a todos los salidos cada 5 segundos en combate. Perficacia mágica. Derrota a la Bruja Anís. Pero no he subido de clase antes. Por supuesto ¡Hey! Mas este gerekiyor, me ha hecho ver este cojecito. Veamos el punto aquí. Ah pues mira veneno, es verdad. Ya que estamos puestos. Hay que comprar. ¿Qué tienes con nombre? ¿Miel? Vamos a hablar con un turbo, Miel. Cérdate. Pocas tengo suficientes. La curativa. Gracias. Con la de umbra. Día de Astro. Vamos a usar el tamboril. A Flambi. Y nos vamos a Santuario de Mana a subir a clase 4 para desafiar a Aris en otro capítulo. Y así poner punto final a Trials of Mana. Ahí están. Junto a aquel negro. Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos llegar a clase 4. A ver si tengo semillas. Ah, mira. Tengo semillas nuevas. Mira también la rosa. Son las que suben. Voy a quedar más rápido. Semillas doradas. Damos las 6. Brebaje. Elixir. Galleta misteriosa. Brebaje. Galleta misteriosa. Brebaje. Corona de Héctor. La corona puede ser interesante. Villavilla de nieve. La desclasada. La cabellita. Vamos a ver, equipo. Esta es la reina al rock, nosotros. vamos a cambiar a la eterna, nada, con adicto, va es peor, no sirve de nada, se agrava, vamos a cobrar también un poquito de vida, y vamos a ponerse a clase 4, no, tío ha huido, bueno, con Durant yo creo que vamos a llegar a nivel 72, o sea, ya están trabajando a los 3, por ejemplo te van a verification y lo que has hecho, sí pago por esto, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora si ya tenemos a los 3 con una nueva clase, la clase 4 y ahora solo nos falta enfrentarnos a Anish Primero vamos a grabar esta partida Vale, ahora si Guardamos la partida Y lo vamos a dejar aquí en esta parte Espero que os haya gustado este video Y dadle a like, suscribiros Os espero en el próximo Nos enfrentaremos a Anish Esperemos que tal es de fuerte Y quizás pues acabemos esta parte del juego Que es pasada al modo historia Ya sabéis Nos vemos en el próximo Hasta pronto